Un llamado ambiental cuyo invitado principal fue el vital líquido fue la celebración del Foro Penisular del Agua que se llevó a cabo la mañana de este martes en el Teatro de la Ciudad Shamanjá en Playa del Carmen. En este evento participaron especialistas de diversas instituciones como de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM, autoridades municipales, asociaciones como Sentinelas del Agua y Mose, Yashkustal, entre otros. Más que un foro de discusión, el Foro Penisular del Agua 2019 se estableció como el inicio de un trabajo que pretende ser coordinado también con autoridades estatales para mejorar los resultados en el cuidado del medio ambiente, en este caso del agua, fuera de hechos aislados. Y es que en solidaridad el agua no solo representa una necesidad social, sino también un atractivo turístico, la actividad económica más importante del municipio, por lo cual este foro también pretende establecer bases para la regulación del uso turístico que se da a las aguas. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.